amén hermanos buenas noches los saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo una palabra para reflexionar antes de dormir que está en el libro de salmos capítulo 32 versículo 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos amados hermanos yo les puedo dar como testimonio que yo antes no comprendía la palabra de dios mucho y muy aparte de ello era muy rebelde por así decirlo yo sabía que la palabra de dios me decía que tenía que hacer algo pero a mí no me gustaba eso yo quería seguir haciendo lo mismo hasta que poco a poco dios me tuvo que ir llevando de a poco de a poco de problema en problema de prueba tras prueba hasta que yo pude comprender su palabra pude entender quién es el que te convence de pecado justicia y juicio es el espíritu santo cuántas veces el espíritu santo me ha hablado a mí diciéndome no hagas eso mejor haz esto no vayas por ahí mejor anda por acá no te juntes con tales personas no mires eso no escuches eso y yo cuántas veces de rebelde dicho no y he preferido tapar mis oídos para no escuchar la voz del espíritu santo cuando la palabra de dios dice que cuando nosotros no hacemos caso al espíritu santo contristamos al espíritu santo de dios en pocas palabras el espíritu santo de dios se pone triste se entristece porque nosotros no le hacemos caso y estamos de una manera rebelde tomando nuestras propias decisiones por eso dios el día de hoy nos dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y muchas veces nuestro padre nuestro papá aplica la mano dura como se dice ustedes como padres cuando su hijo no obedece tienen que alzar de vez en cuando un poco la voz verdad un poco la voz tienen que alzar para que ellos comprendan de que el no es no y el sí el sí porque si no como todo niño como todo joven está en esa etapa de rebeldía que quiere hacer lo que ellos creen conveniente o lo que ellos creen que es lo mejor para ellos pero tú como su padre que lo amas mucho y por la experiencia que ya tienes porque ya has vivido eso sabes que no es bueno para ello sabes que no es bueno para ellos verdad de igual manera nuestro dios nuestro dios que nos ama tanto que nos adora tanto que somos la joya más preciosa que él pueda tener su palabra de dios dice que nosotros somos la niña de sus ojos por eso como dios nos ama tanto que mandó a su hijo unigénito a morir en la cruz jesús nos amó tanto que soportó todo el dolor aquí en la tierra por amor a nosotros por ese gran amor que tiene para nosotros es por eso que él nos corrige nos moldea nos forma muchas veces dios es un padre amoroso que nos abraza y nos hace sentir su gran amor muchas veces nuestro dios se convierte en el alfarero y nosotros somos el barro y quita y destruye y rompe todo lo que tiene que quitar y nos moldea conforme a su voluntad como dice la palabra nosotros somos barros en sus manos y muchas veces cuando él nos moldea cuando él nos cambia cuando él nos limpia duele verdad claro que sí duele pero dios sabe que es para nuestro bien la palabra de dios dice que dios tiene pensamientos de bien para nosotros tal vez en nuestro pensamiento nosotros podamos entender o comprender o decir padre pero esto yo no era lo que quería porque me estás haciendo sufrir porque me siento solo porque me pasa tantos problemas pero dios lo ve que es necesario que pases por ello para que tu fe aumente y para que te aferres en él y para que comprendas que el camino donde estabas yendo te iba a llevar a la condenación eterna y ahora el camino por la cual él te está detallando te dará la vida eterna él te quiere bendecir pero sé obediente jesús fue obediente hasta su muerte porque confió en su padre de igual manera tú sé obediente y verás como tu padre te irá bendiciendo y bendiciendo a dios le agrada que nosotros seamos obedientes y que lo alabemos que lo sirvemos que lo honremos y que lo amemos amén así que te entrego esta palabra amado hermano para que reflexiones antes de dormir y si tienes que pedirle perdón a tu dios pídele conversa con tu dios él es tu mejor amigo amén hermano dios te bendiga buenas noches